Infórmate aquí con Dexter Santiago. Una dirigente de los Scouts Dominicanos falleció en el Pico Duarte, durante una excursión que realizó un grupo de jóvenes, al presentar problemas de diabetes. Somairi Mejía Núñez, 22 años, comenzó a tener dificultades de salud ayer, por lo que un helicóptero fue para trasladarla a Santo Domingo, pero las condiciones climatológicas lo impidieron, según narró una persona que estaba en el lugar. Dijo que algunos regresaron ayer y que hoy se enteraron de la muerte de Mejía Núñez, en el lugar donde acamparon en el Valle del Tetero. Se espera que el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Scouts emita un comunicado informando lo ocurrido. Como es tradición cada año para esta fecha grupos de distintas partes del país realizan excursiones al Pico Duarte, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera central. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.